¡Hola, muy buenas! Hoy os traigo la presentación de Ocio y Decadencia. Ocio y Decadencia es la nueva expansión que llega completamente encasteando de la mano de Trangis Games para It's a Wonderful World. Y veis que he dicho que voy a hacer una presentación, y es que en este caso por, bueno, pues el propio carácter, ¿no?, de la expansión, de cómo es, no se puede hacer un unboxing al uso, no se puede hablar alegremente de los componentes o de lo que trae, ya que vamos a ver muchos sobres, cajitas y son componentes que están, bueno, pues bloqueados, por así decirlo, hay que ir descubriéndolos poquito a poco, así que con el ánimo de no hacer ningún tipo de spoiler, en este caso pues os voy a hablar de lo que es la expansión, de un poquito de lo que añade o algunos factores que creo que debéis tener en cuenta, debéis de conocer antes de jugarla, ¿no?, de comprarla la expansión. Bien, en este caso pues este vídeo pues está dirigido para eso, ¿no?, para saber qué me aporta, qué trae de nuevo y un poquito pues lo que me ha parecido. Así que, bueno, ya os digo, no hay ningún tipo de spoiler, así que lo podéis ver sin ningún problema. Bien, en primer lugar, esta expansión de Ocio y Decadencia no cambia en absoluto las características técnicas del juego, es decir, es un juego para entre 1 y 5 jugadores, partidas de 45 minutos y recomendado de 14 años en adelante. ¿Y qué tenemos aquí? Pues bien, es una expansión que depende evidentemente del juego básico y que se presenta a lo largo de 6 escenarios, de los cuales pues jugaremos 5, ¿vale? No tienen que ir necesariamente en orden, sino que, bueno, pues pueden ir cambiando diferentes cositas. Y tiene muchas cosas interesantes que os voy a contar. Para empezar, y antes de abrir la caja y ver un poquito el interior, se recomienda, y yo también lo recomiendo, jugar a esta de Guerra o Paz, ¿vale? Esta fue la primera expansión, creo que sí, fue la primera parecha Wonderful World, que sacaron también Trangis en castellano, y también guarda un formato pues Legacy, ¿vale? Es una campaña en la que también se va desbloqueando contenido, y al igual que aquí, aquí estamos en lo mismo, una campaña que desbloqueamos contenido. Lo que pasa es que el contenido de esta campaña lo vais a poder utilizar aquí, ¿vale? Así que eso está bastante bien porque hace que el juego, evidentemente, pues tenga pues más posibilidades. No es estrictamente necesario, es decir, que si no la tienes no pasa nada, puedes seguir comprando y jugando a ocio de cánizas sin ningún tipo de problema, pero si la tienes un poquito pues mejor. Por otro lado, las mecánicas también de esta Guerra o Paz son un poquito más sencillas, así que es una buena idea tratar de ir cogiendo un poquito de ritmo al juego, ¿vale? Es decir, jugar esta campaña primero, para, bueno, pues tener más dinámicas asimiladas, obtener un poquito más de rodaje con el juego, para luego meterse aquí desde cero. Podéis también entrar aquí desde cero porque, bueno, It's a Wonderful World no es un juego para nada complicado, es bastante sencillito y si tenéis algún tipo de duda, bueno, no lo he dicho, pero está reseñado en el canal. Así que eso para empezar, ya os digo, no es necesario tener Guerra o Paz, pero sí que es recomendado pues haber jugado esa campaña antes. Temáticamente no tiene nada que ver, ¿vale? Así que no, aunque veis que ahí habla Guerra o Paz, aquí ocio y decadencia, bueno, no tiene nada que ver. Y bueno, el contenido, esto lo vamos a ver. En primer lugar, como veis, se puede volver a hacer el reboxing, ¿no? Se puede volver a guardar. Es decir, yo tengo aquí las cajitas que he abierto, pero las tengo de nuevo cerradas. Yo, bueno, lo suelo abrir con bastante cuidado para luego poderlo cerrar otra vez. Aunque, una de las cosas que os quiero decir es que este contenido se puede quedar ampliando el juego básico, ¿vale? Es decir, que no es una campaña que simplemente el contenido se usa aquí, sino que parte de este contenido puede ir a la caja básica y hacer que las partidas, pues sean, si os ha gustado alguna de las mecánicas que tenemos aquí, que se encuentran aquí, pues añadirlas de forma definitiva a la caja básica, ¿vale? Así que, como veis, tenemos aquí unas cuantas cajitas secretas y lo mismo nos encontramos aquí con sobres y con, bueno, busters, ¿no? Que se llaman estas, bueno, pues bolsitas que permiten, pues eso, que haya más cartas. Así que, aquí hay una buena cantidad de ellos y, como veis, pues el contenido es bastante amplio. Entonces, es un juego de formato campaña, es decir, que poco a poco iremos jugando, iremos concatenando escenarios y los jugadores que vayan ganando irán obteniendo, pues, recompensas que podrán mantener a lo largo de la partida, tendrán, pues, como bonificaciones, ¿no? Al final de la campaña va a ganar el que gane el último escenario. Eso también es importante decirlo, pero, evidentemente, pues acumular ventajas anteriores o cartas que se van manteniendo entre escenarios. No puedo contaros mucho más de esto. Lo que va a hacer va a ser, pues, facilitar un poquito esa tarea. Entonces, cosas importantes que creo que, sin destripar lo que sea la campaña, se pueden tener en cuenta. Lo que os he dicho, cada escenario, por así decirlo, va añadiendo reglas. Esto, bueno, lo podéis imaginar, son casi todos los juegos, pues, así, ¿no? También pasaba, pues, en Guerra o Paz. Reglas con componentes adicionales a las partidas, es decir, que lo van complicando un poquito más. ¿Es difícil? ¿Lo vuelven inaccesible? ¿Lo hacen más complicado? No. Y esa es una de las cosas que más me gustó de la, bueno, pues, de ocio y decadencia. Solo muchas veces decir, de cara a las expansiones, una de las cosas que no me gustan es cuando es una expansión muy compleja, que parece que te acaba convirtiendo en otro juego. Esto, por ejemplo, lo que pasó en Robinson Crusoe, ¿vale? Es un juego que tiene muchas expansiones, pero las complicaba demasiado y como que me tocaba aprender y ver un juego nuevo. Y a mí, personalmente, no me suele gustar aquí. En ocio y decadencia eso no pasa, porque las mecánicas que se van añadiendo son, bueno, bastante sencillitas, se integran muy bien con el juego y para nada hace que haya que tener una explicación más larga y que haya que adecuar, procesar nuevos, bueno, pues, las nuevas reglas, que lo haga más complicado. No sube el peso del juego. Esto es muy importante, porque si os ha gustado de Chaguan de Fútbol, porque es un juego ligero, pues esta expansión no lo va a convertir en un juego duro, que evidentemente, pues, lo alejaría un poco del público original, ¿vale? Por así decirlo. Así que eso bien, son mecánicas que se van entrelazando poquito a poco. Además, el juego yo creo que va escalando en cuanto a esa dificultad se refiere a esos añadidos y que luego, ya os digo, si os gustan, se pueden añadir, pues eso, a la caja básica para hacer, pues, un juego un poquito más completo. En segundo lugar, las cartas vienen, o sea, vienen marcadas, vienen con el icono de la expansión para que, si se quiere, pues hacer lo que he hecho yo, volverla a meter aquí y que esté todo, bueno, pues todo para jugar una campaña de nuevo, ¿vale? Con otro grupo de gente, pues que veáis que va poco a poco desbloqueando y demás. No se rompe nada, esto es importante también en todo un juego legacy, así que es completamente todo rejugable. La cosa que tiene es que, evidentemente, no te va a sorprender lo que encuentres al abrir el sobre, ¿no? O la siguiente caja, esto es evidente. Sin embargo, tampoco condiciona el conocerlo la propia fluidez del juego, es decir, a lo mejor hay diferencia de otros juegos en los cuales sabes que el sobre 2 va a tener un premio para que haya tomado una determinada acción. Bueno, pues aquí eso no va a pasar, ¿no? No hay, por así decirlo, decisiones condicionadas y esto hace que, evidentemente, el factor sorpresa es un poco menos importante, pero que la rejualidad sea mejor, ¿vale? Yo que sé, por ejemplo, otros juegos legacy, a lo mejor, pues sabéis que cuando llega a un determinado escenario pasa una cosa que te beneficia si has hecho algo anterior y eso, evidentemente, el conocerlo te puede condicionar. Esto es un problema, sobre todo, cuando estás jugando con jugadores nuevos pero tú ya sabes de qué va la cosa. Aquí no, aquí hay que ir todo el mundo con el cuchillo en los dientes para ir a ganar la partida y, bueno, pues luego lo que está por venir, pues los diferentes premios, las cartas que se quedan, bueno, pues lo que sea, ¿vale? Así que, en ese aspecto, bastante bien. Y la verdad es que, poquito más, tenemos como esos dos factores a los cuales vamos, pues, encaminando, ¿no? Nuestro imperio, ese ocio y decadencia de cada uno con sus variables, con, bueno, con sus ventajas, sus inconvenientes, un poco la forma que queremos, bueno, dirigir nuestro imperio, ¿no? Como si era en guerra o paz, así esas dos variantes, por así decirlo. Y, bueno, pues esas condiciones que van cambiando, pues, conforme vamos llegando a esa partida final. Así que, nada, mi experiencia, la verdad, ha sido bastante buena. Yo tengo que decir que Hecha Wonderful World es un juego que me gusta bastante, me parece un juego muy divertido. Yo, en este caso, he decidido no incorporarlo a la caja básica todavía del contenido porque tengo intención de volver a jugar la campaña otra vez con otro grupo de jugadores. Y, bueno, la verdad es que también os digo una cosa. O sea, si lo incorporo a la campaña, a la caja básica como que me siento que pierdo un juego, ¿no? En esencia, esto es un juego más que yo puedo sacar y tener esa experiencia que, además, el pequeño truquele de que sea una campaña de escenarios, por así decirlo, concatenados, como que parece que te obliga más, ¿no? A seguir jugando y no dejas una partida y la retomas, pues, tres o cuatro meses después, sino que, bueno, son unas cuantas partidas seguidas, y ese modo de campaña como que incita o invita a jugar más. Lo cual, en mi caso, pues, es una cosa que está bastante bien, ¿no? Porque a veces, contando juego, pues, ya sabéis lo que acaba pasando. Nos quedamos con eso. Yo me lo he pasado, ya os digo, bastante bien. Es un juego que me gusta mucho. Si os gusta de Chacuantos World, seguro que lo vais a disfrutar porque no cambia la esencia del juego en absoluto. Y la verdad es que poquito más os puedo decir porque sí que me gustaría destriparos algún poquito más, ¿no?, de las mecánicas que tiene y demás, pero, evidentemente, pues, no estaría bien. Así que ya habéis visto que hay una gran cantidad de contenido, ya habéis visto que se puede volver a guardar perfectamente los sobres, cerrarlos, la cajita, inclusive hay que abrirlo con cuidado, ¿vale?, evidentemente. Y nada más, creo que es un complemento bastante interesante, es una buena oportunidad de volver a sacar a mesa It's a Wonders of World y me gusta que también, pues, se pueda compenetrar con este Guerra y Paz, Guerra o Paz, de cara, pues, a hacerlo más... Un juego todavía mejor, ¿vale?, un juego, pues, más completo, por así decirlo. En esencia, y ya para terminar, entendería que se puede considerar como una pequeña expansión de la cual tiene diferentes módulos que se pueden acompañar, pues, con el juego básico, ¿vale? Estas expansiones que te presentan tres o cuatro módulos y que tú añades uno o dos, los que quieras, dependiendo de lo que te haya gustado, te resulte más fácil o más difícil, pues, aquí un poquito lo mismo. Así que, en ese caso, sería una campaña que vamos a ir disfrutando poquito a poco y que, una vez finalizada, no se tiene por qué desechar ni mucho menos, no solo porque se puede repetir sin ningún tipo de problema, sino porque también se puede incorporar a ese juego básico. Nada más, en cuanto a reglas, pues, bueno, pues, esto es que no tiene nada, ¿vale? Las reglas, evidentemente, de las mecánicas están propiamente en las cajitas, que se abrirán, pues, cuando nos lo vaya ordenando y, bueno, pues, irán cambiando, pues, lo mismo. Su hojita de reglas con las... El contenido, ¿vale? Que añade a cada partida y, bueno, pues, cómo cambia, lo que se gana... Bueno, pues, os lo imagináis, ¿vale? Así que... Nada más, eso está bien de cara a no tener que aprender un juego nuevo porque, bueno, pues, eso, si os ha gustado de Shadow of the World, pues, vais a seguir, vais a ver que es una línea continuista. Nada más, esto es lo que os puedo contar de este ocio y decadencia. Espero que os haya... Bueno, pues, resuelto algunas dudas, ¿no? En mi caso, yo me preguntaba cómo se integraba con el juego básico, si el juego se rompía, si era rejugable... Pues, bueno, en este caso creo que ya ha quedado todo completamente claro. Cualquier duda que tengáis acerca de esto. Y, bueno, pues, tened en cuenta de cara a los comentarios. Bueno, pues, eso, no hagáis spoilers si lo habéis jugado. Pero sí que me podéis decir, pues, lo que os ha parecido, si os ha gustado más, menos, lo que esperabais, o, bueno, lo que sea. Bien, ¿eh? Si os gusta el juego, pues, no creo que... No creo que defraude. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Y, bueno, un vídeo un poquito diferente, condicionado, pues, por lo que es el... El juego, pero, bueno, ya lo veis aquí que incluso en la parte de atrás, pues, es eso, ¿vale? La poca información que nos da. Juega la campaña, descubre un nuevo escenario en cada uno de los seis sobres incluidos. La campaña es rejugable, lo que os he dicho. Y, bueno, pues, esos dos finales, ya os digo, dependiendo de cómo vayamos, pues, eso, orientando en nuestro imperio. Cajas secretas, las mecánicas del juego que están nuevas aquí, en estas cajitas de sobres. Y... poquito más. Eso, acordaros que tengo It's a Wonder of World reseñado en el canal para que lo echéis un vistazo. Si no sabéis cómo funciona el juego, pues, lo podéis ver. También el otro vídeo, ¿vale? De la otra expansión que tiene, que no sería, en este caso, una campaña, pero, bueno, que también está ahí. Y nada más, que ya es mucho contenido el que empieza a haber de este juego y la verdad es que se agradece, ¿no? Esperando, pues, que siga llegando mucho más. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil e interesante. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!